Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Alfonso Marín y si estás aquí es porque has llegado al canal de Today Field. Vamos con la intro y comenzamos. Este vídeo para mí seguramente es el más especial de todo 2016. ¿Por qué? Porque al fin he adquirido mi kit de iluminación para fotografía y vídeo de luz continua. Sí, al fin lo he traído. Me ha llegado esta misma tarde y tenía muchísimas ganas de compartirlo con todos vosotros. Por fin el que está ahí arriba me ha escuchado. No era exactamente el que me había escuchado, pero a lo que vamos. Hoy os traigo el unboxing, la review, como queráis llamarlo. A partir de este momento os podéis enseñar las imágenes de cómo ha sido el montaje de este kit y que vosotros mismos opinéis en la caja de comentarios qué os parece la luminosidad que da. ¡Vamos con el vídeo! Lo primero que pude comprobar es que las lámparas son muy grandes, más de lo que yo me esperaba. Las hay incluso más grandes, 115, 150 y la verdad es que no me las esperaba tan grandes. El fabricante es Photogears y la temperatura de color es 5500 grados Kelvin o lo que es lo mismo, nos da una temperatura de color de luz día. Un portalámparas doble construido en plástico con un beneficio para colocar nuestro paraguas, ya sea el difusor o el reflector. Como ya hemos dicho, en la parte trasera podemos encontrar los botones de interrupción, así como el cable de corriente. El tacto es bastante duro, pero supongo porque es nuevo el producto. El soporte o pie está hecho de elementos metálicos combinados con elementos plásticos, que son los cierres de seguridad. En la punta podemos encontrar un remache metálico que la verdad nos da bastante seguridad de que el producto va a ser muy robusto. La forma de montarlo es muy sencilla. Aflojamos la tuerca que lleva el soporte para colocarlo en el pie de la siguiente forma. Una vez colocado, lo único que tenemos que hacer es apretarlo. Lo siguiente es colocar las lámparas en el portalámparas. Primero tendremos que comprobar que el casquillo corresponde entre sí. Y esta es la operación más delicada, porque hay que tener sumamente cuidado a la hora de colocar la bombilla en el portalámparas para que no podamos dañar la lámpara. Una vez hecho esto, comprobamos que el soporte está bien sujeto, que no se nos vaya a mover por accidente o mala manipulación. Y por último, lo único que tenemos que hacer es conectar nuestro enchufe a la toma de corriente y encender nuestra lámpara. Es muy sencillo de montar, muy sencillo de poner, de colocar, trae un montón de accesorios. Es más, trae alguno más, como habéis podido comprobar de lo que yo me esperaba. Para aquellos que se preguntan quién me lo ha recomendado, dónde lo he visto, dónde lo he comprado, justo abajo en la caja de descripción dejo el enlace para que podáis bichearlo vosotros mismos. Y la persona que me lo recomendó es otro youtuber, pero esta vez del sector tecnológico, compañero mío de clase y amigo, que también os dejo en la caja de descripción el enlace a su canal. Bueno chicos, y este ha sido el vídeo de hoy. Me ha alegrado muchísimo hacer este vídeo, porque al fin voy a poder hacer vídeos con más regularidad y espero que sean de la calidad que vosotros esperáis. Y además, puedo decir que si estás viendo este vídeo, te habrás dado cuenta de que hoy es domingo, ni es martes, ni es jueves. Eso quiere decir que los vídeos más relevantes que yo piense que son de interés para mí grande, pues los subiré un día especial como es un domingo. Así que nada, si has visto este vídeo no olvides comentarlo. Si has llegado al canal por primera vez, suscríbete porque, porque es gratis. Y si es gratis, es bueno. Y si es bueno, pues engorda. Así que si es gratis, engorda. Lo dicho, un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos en Today's Film.